La conga Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los teletubbies salen a jugar. ¿Uno? Uno. ¿Dos? ¡Dos! Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los teletubbies! ¡La hora de los teletubbies! ¡La hora de los teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Po! ¡Los teletubbies! ¡Los teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! 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 ¿Dónde se han ido los teletubbies? ¡Hola! 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 ¡Sí, bien! ¡Bien! ¡Hey! ¡Hola! ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh-oh! 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 ¡Oh! ¡Winkie Winkie! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Pau! ¡Oh! ¡Dipsy! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Me encanta jugar! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Hacemos una conga! ¡Sí! ¡Conga! ¡Conga! ¡Uh! ¡Cógete a un amigo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Por aquí! ¡Me encanta la conga! ¡Puedes bailar! ¡Ay! ¡Que me pisas! ¡Me gusta bailar! ¡Muy bien! ¡Parecemos un tren! ¡Chuchu! ¡Por ahí! ¡Conga! ¡La conga me encanta! ¡Vamos! ¡La conga va hacia abajo! ¡Abajo! ¡Acaba con el tobogán! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Hacemos una conga! ¡Vamos! ¡Conga! ¡Arriba! ¡Me encanta la conga! ¡Puedes bailar! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies bailaron la conga. ¡Los Teletubbies bailan la conga! Y los Teletubbies iban delante de la conga por turnos. ¡Por turnos! ¡Delante por turnos! El primero fue Dipsy. ¡Oh! ¡Turno de Dipsy! ¡Turno de Dipsy! ¡Turno de Dipsy! ¡Listos! ¡Turno de Dipsy! ¡Bien! ¡Tú bien! ¡Turno de Lala! ¡Turno de Lala! ¡Ey! 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 ¡Susna de Po! ¡Susna de Po! Pero entonces, los Teletubbies oyeron una llamada. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Era el Tubby móvil! ¡Tubby móvil! ¡Tubby móvil! Los Teletubbies tenían que coger el teléfono. ¡Tubby Móvil! ¡Tubby Móvil! ¡Tubby Móvil! ¡T symmetric! ¡Hey, hey! ¡Tubby Móvil! ¡Tubby Móvil! ¡Hey, hey! Todos los Teletubbies cogieron el Tabby Móvil. ¡Todos los Teletubbies cogen teléfono! ¡Hola Teletubbies! Teletubbies, es la hora de la conga del Tabby Móvil. ¡Teletubbies, tabby conga del Tabby Móvil! ¡Hey! 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 ¡Ring, ring! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ring, ring! ¡Hey! ¡Jinga! ¡Adiós Teletubbies! ¡Adiós Teletubbies! ¡Adiós Teletubbies! ¡Ya no esta! Ya no esta. Los Teletubbies adoran la conga del Tabby Móvil. ¡Ah! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! 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 Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!